Hola a todos, hoy quería compartirles cómo voy a empezar a planear el siguiente ciclo escolar para nuestra escuela en casa con mis niños, tengo tres niños, van a cumplir 6, 5 y 3 años entonces agarré una carpeta nomás, quizás si le... tenía esta carpeta a la mano pero quizás imprimo más cosas o agrego más cosas pues voy a tener que tomar una carpeta más grande primero aquí está lo que es digamos la ley de escuela en casa en el estado en el que vivimos aquí nada más subrayé que nos piden 186 días de clases y aquí está un poco de las leyes y los requisitos para hacer escuela en casa que en realidad en este estado casi no nos piden nada y luego aquí está el registro de la escuela en este estado nos piden registrar la escuela como si fuera una escuela privada más o menos entonces nada más se tiene que registrar una vez la escuela y luego se les avisa si hubo un cambio de domicilio o algún otro cambio entonces como en esta ocasión nos cambiamos de casa pues les avisé de cambio de casa y aquí imprimí la información que no se las voy a mostrar porque tienen esta información son las páginas entonces aquí lo tengo este primer separador es lo que es relacionado con mi hijo que va a cumplir 6 años me puse esta hoja en blanco porque a veces se pega el separador entonces para no estar despegando la siguiente hoja entonces como nuestro estado nada más nos pide 186 días lo que hice nada más es hacer un cuadro con números del 1 hasta el 186 y lo que hacemos es que cada vez que tengamos un día de clases coloreamos un o le ponemos una calcamonía o marcamos un número, un cuadrito y luego tengo este cuadro esta es de un currículum de escuela en casa desde preescolar hasta preparatoria o bachillerato es en esta página esta persona tiene todo ahí gratis y lo tiene para hacer cosas en línea pero también cosas para que hagas hojas de trabajo que las imprimas entonces lo que yo hice es que imprimí este cuadrito este lo tiene, todo lo tiene ya gratis entonces hemos estado leyendo desde que empezamos el año pasado escuela en casa y ahora en verano pero muy lento no lo hacemos muy seguido su programa de lectura uno que fue cuando empezó mi hijo más o menos primer grado lo empezó a mediados del año pasado porque se aburrió con tercero y quinta entonces lo empecé con esto entonces hemos ido lento su programa de lectura viene lo separa todo por días incluso entonces tal día vas a leer el capítulo de tal libro entonces vamos en el día 35 apenas porque les digo hemos ido lento entonces imprimí esta hoja nada más para saber en qué día vamos no no estoy interesada en que haga los ella hace 180 días de clases entonces no es eso sino solamente para saber en qué día nos quedamos y qué capítulo sigue de ese libro los libros están en línea también los vende ya impresos para nuestra comodidad pero están gratis para leerlos en línea por ahora hemos estado leyéndolos en línea y también el primi y el de segundo grado porque empezando el ciclo de color vamos a empezar a leer este este sí ya va a ser más en orden a como pues si lo vamos a hacer a diario digámoslo este nada más es para ir practicando e igual lo imprimí para saber en qué día vamos en qué día nos quedamos y no perdernos este también lo imprimí es de la misma página porque mi hijo va a estar haciendo matemáticas dos allí pero no todos los días nada más como un descanso porque y ya lo empezamos a hacer en verano porque tiene juegos en línea no yo creo no vamos a hacer sus hojas de trabajo no vamos a imprimir eso pero tiene bastantes juegos en línea y a mi hijo le gusta mucho de matemáticas ya sea de sumas de restas y algunos otros juegos entonces está muy entretenido para él luego lo que tengo yo aquí en esta carpeta es que imprimí lo que era de una página de este estado y tiene lo que esperan que el niño aprenda en este grado por ejemplo imprimirlo de segundo grado e imprimir lo que ellos esperan que se aprenda en este grado para lenguaje o inglés y para matemáticas nada más porque las otras materias pues no me guío mucho con lo que van aprendiendo los niños de esta edad sino lo que yo pueda darles a mis hijos al mismo tiempo para ahorrarme tiempo y trabajo entonces por ejemplo aquí está lo de lectura y esto es lo que deben de aprender para lectura está un poquito más largo pero es solo una guía para mí para ver qué es lo que aprendió y qué es lo que necesitaríamos seguir viendo el año que entra o lo que sea porque como quiera él va en algunas cosas un año adelantado y luego literatura aquí está lo que debiera aprender este está un poco más corto y luego ya todo lo relacionado a matemáticas que son los números álgebra geometría datos entonces este también está un poquito más largo aquí sí me estaba acabando la cinta y ya no lo quise imprimir otra vez pero bueno todo esto y viene más o menos explicado qué es lo que aprenderán esto también es de matemáticas bastante largo lo de matemáticas pero yo creo también ocupa espacio porque viene explicado entonces aquí lo que puse enseguida son las metas de la semana yo he intentado hacer planear día por día pero no me gusta mucho porque a veces un día cambia cambiar las situaciones o mi esposo tiene un día descanso entre semana y prefiero que los niños también descansen para pasar el tiempo con mi esposo entonces me gustó esto que nada más voy a planear cuáles son mis metas por la toda la semana y yo ya veo que hago día a día por mientras así está por ejemplo para matemáticas lectura escritura ciencia historia lenguaje arte música y otros entonces yo ya hago mis metas por semana y ya es más fácil para mí no no me gusta planear todos los días día a día entonces imprimí algunas voy a tener que imprimir más pero por mientras imprimí eso de metas por semana y luego estas separaciones para mi hija que va a cumplir cinco años también puse una hoja en blanco porque se pega el separador a veces e igual imprimí su cuadro de 186 días para ir viendo cuántos días de clases tenemos y ella lo que va a estar haciendo le tengo un material que conseguí pero también ella va a estar haciendo el nivel de de esta página que les comentaba que tiene todo el currículum desde preescolar hasta bachillerato entonces ella sí va a estar haciendo día a día lo que es el nivel se llama Getting Ready To que es el lo que es referente a tercero de kinder entonces ella sí va a estar haciendo todo eso ahí viene lo que ella va a hacer para lectura día a día y va a hacer las actividades que vienen ahí no son muchas yo creo que se hace en media hora o menos y me parece perfecto para ella porque se distrae mucho y aparte va a ser algunas imprimibles que conseguí para ella que ahorita les enseño entonces este es para saber en qué día vamos a ella como en este estado todavía no es obligatorio que la tenga a la escuela o que esté presentando su material o lo que sea no quise imprimirle las metas que tienen para su nivel y yo creé mis propias metas las metas que quiero que ella aprenda este año utilice un libro ahorita lo traigo y se los enseño como base para ver qué es lo que ella ya sabe qué es lo que quiero que aprenda tengo nada más igual nada más lo que va a ser de lenguaje o inglés y lo que va a ser de matemáticas a mis hijos pues les tengo que enseñar en inglés porque vivimos aquí en Estados Unidos pero también les enseño cosas en español pero en eso no tengo metas para eso solo hacemos lo que yo veo que va necesitando e igual con ella puse voy a poner metas semanales esta es la última separación que tengo que es para mi niña más pequeña ya va a cumplir tres años a lo mejor a ella lo que quiero hacer como tengo un separador en blanco es dejarla darle este separador a lo mejor el primer día de clases que lo pinte que le ponga calcomanías que lo adorne va a ser como un proyecto de su primer día de clases y luego ya a ella como también está muy pequeña no tengo todavía no no tengo que decirle al estado que ya está en clases ni nada pues no puse ni metas ni su cuadro de 186 días ni nada como ella apenas tiene dos años y para cumplir tres años ya ha empezado el ciclo escolar pues no no puse nada de eso para ella lo único que me interesa es que se aprenda el abecedario y los sonidos de las letras y los números claro que vamos a ver más cosas aparte de eso pero en realidad por su edad no quiero exigirle que se aprenda muchas cosas este cuadro es de la página que ya les comenté porque ella lo que va a estar haciendo es este nivel que es lo que sería referente a preescolar o primero y segundo de kinder para niños de tres o cuatro años este es el único nivel que tiene doscientos veintidós días en vez de ciento ochenta y es porque se aprenden las letras y los sonidos hasta el día ciento setenta me parece más o menos por ahí lo que resta de esos días es aprender a leer yo no sé qué tan tanto vamos a avanzar con esto no si un día no quiere hacerlo no lo vamos a hacer entonces no sé qué tan lejos va a llegar nada más hice este cuadrito para saber en qué día nos quedamos lo que tiene ella para hacer se hace rápido también quince treinta minutos y ya se acaba entonces me gustó ese programa para ella bueno esta es la primera parte de digamos mi planeación todavía voy a planear más cosas y en otro vídeo quizás les enseñe lo que voy a planear lo que vaya agregando a mi planeación